Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un video más de el segundo DLC chicos de Devil Within que es este DLC llamado The Consequence en donde seguimos aquí en compañía de la detective Julie Kidman si lo recuerdan chicos explorando y descubriendo los secretos de Mobius y viendo que es lo que sucedió verdad mientras se Sebastián recorría la pesadilla ahí de Devil Within y estamos justamente aquí en el capítulo 4 que es el nacimiento de un fantasma chicos donde hemos comenzado a explorar aquel hotel verdad y hemos encontrado a Leslie o estamos muy cerca de encontrarlo pero vemos que Rubik también está muy cerca de él y venga chicos pues vamos a continuar la aventura y espero que disfruten del video de hoy como siempre yo muchísimo más en compañía de todos ustedes y venga vamos allá amigos venga a ver que tenemos aquí vamos a explorar chicos toda esta zona vamos viendo que tenemos por aquí amigos uy rayos venga ahí tenemos algo tenemos botellas venga así que hay que continuar chicos y se me hace que va a haber que ir con mucho cuidado así que venga vamos allá amigos vamos a ver Demasiado, ¿eh? Venga, y vamos a ver. Esperemos que este venga hacia acá. Ven acá, maldito. Acércate. Cuidado. Muevete, muevete, muevete. Venga. Hay que ir con cuidadito, chicos. Aquí hay una botella. Voy a tener gente. Venga, 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 rápidamente. Tarjeta de acceso para el Hotel Festis. Venga, ya se retira en este. Vamos a tomar esta. Vaya, se está bien. Vaya, que son asquerosos, ¿eh? Venga, vamos a hacer esto, chicos. Vamos, empuja, empuja. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, maldición. Ay, rayos. Venga. Un pequeño horror ahí de mi parte, chicos. No, no espere que fuera a... A venirse... A venirse así tan rápido encima de mí, ¿eh? Venga, bueno, ya sé qué es lo que hay que hacer, amigos. Venga, hay que ir con cuidadito nuevamente, chicos. Cometí un error ahí. Debí haber lanzado otra botella para... Distraerlo, ¿eh? Oh, rayos. Bueno, un pequeño error mío, chicos. Vamos, maldito. Venga, bien, bien. Bueno, esta parte no es tan complicada, ¿eh? Esto sé que debo venir por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga, con cuidadito, chicos. Vaya que son asquerosos estos enemigos, ¿eh? Aquí hay un poco. Venga, ven, 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 ven. Oh, 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 cuidado, cuidado, cuidado Venga, rápidamente, rápidamente Uff, venga, bien hecho, chicos Uff, vaya que estuvo cerca, eh Ya tenemos ahí una rata Y si acá no tenemos nada Venga, hay que ir con cuidadito, amigos Es Leslie Venga, hay que ir por aquí, entonces ¿Qué es esto? Una botella No Oh, rayos, pensé que era una botella F*** F*** I can't fight you ¿Huh? ¿Qué fue eso? ¡Oh Dios, más de ellos! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh Dios, más de ellos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Stop. Estás haciendo un malo malo. No entiendes. No sabrás lo que se convertirá. Sabemos exactamente lo que se convertirá. Por eso necesitamoslo. No entiendes lo que Ruvik es actor. Ruvik es un perro. Es actor Leslie. Y así somos. Y tú eres más miedo de él que nosotros? No me patronizan. Me ayudan. Tengo órdenes. Pero no puedo dejarlo tener a este niño. Leslie es el único que puede... ¡No lo hagas! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué rayos está sucediendo? No, no, no logro saber todavía qué es lo que sucede chicos Y bueno chicos, me parece que es buen momento dejar el capítulo de hoy aquí Sé que ha sido algo cortito Ya lo sé que estos últimos videos han sido cortitos Pero bueno, espero que les haya gustado De todas maneras chicos, ya lo saben Like y favoritos si les ha gustado No olviden dejar sus comentarios ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué tips, sugerencias tienen? ¿Qué les gustaría ver próximamente en el canal? Pues pueden hacerlo chicos Dejen sus comentarios y lo pueden hacer aquí abajo En la sección de comentarios Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos Series y novedades que se vendrán muy pronto aquí al canal chicos Que ya me parece que nos acercamos aquí al final de esta pesadilla De Devil Within Y bueno amigos, me despido de ustedes como siempre Que se encuentren de lo mejor Y nos veremos en el siguiente video De este DLC de The Consequence Nos veremos Hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.